Hay una persona que vive en Tecamachalco. Esta persona le gusta mucho mi trot. Él hace esfuerzo para cumplir los ritos. Y no solamente para él, también para otros. ¿Qué hizo esta persona? Aguilar está años, no hoy. Él que hace en Shabbat en la mañana. Y dominó la mañana. Esta persona, es Cohen. Él va del miniano primero, hay veces hay cuáñín. Hay veces no hay cuáñín. ¿Qué hace? Él va venir más o menos poquito antes de la llamada de Moussa. Y ya aquí, hace vincas cuáñín con el primer miniano. Él es puáñiz, es para t'aphechalada de Shakhri. Así usodís, es para tener un truñón. Fer인데, duomingo, él va venir, poquito temprano, hace vincas cuáñín con el miniano primero, y la t'aphechalada es todo, entonces con el miniano segundo. Él es cosa bonita, ¿Qué es lo que se hace? Como se llama, este es el aspecto, es el aspecto pesado. Este es el personaje que se y medio más común. Entonces, el personaje que el personaje tiene un personaje que no se puede hacer. Este es el personaje que tiene que hacer con el personaje. Entonces, ¿qué necesitáis hacer este personaje? No, no. No, no lo tiene. O venir a la Евra del Heyre o ver a su igón de la Empieza y no es el hombre. hacer ningún favor con este porque sale con tapos kim y contra el cuban y está el cambio de motivos así está escrita el gaba hay trabajos que entre jadas y otras veces al acta bien está claro de eso si no bueno que hace esta persona el problema que el resto y después hizo lo que quiera después como quiere y si puede venir al final de la net y hacer dos veces tres veces cuatro veces cada uno cuando ve el cual tiene corazón bueno de este tipo que necesita hacer de hoy adelante y se puede negar si llegó a llegó al minial y le dicen que es seguro que antes de no estar con nada después de decirlo el que quiere eso no 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 está fuera de la niña que tiene que ver no puede venir afuera de la que es para mí no es para la vuelta de la gente final no es para ver no está con asunto que está bien no puede ser o no puede ser así el contraste para que para el café y dice que es lo mismo hoy es para estar mañana el inmediatamente el que dice que... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que hiciste? hay una mujer muy importante más importante de todos hombres mejor no hay ahorita ella dice ¿por qué no se necesitan panyo chasas? para que necesitan más alegría y más aumenta nuestra salud esta mujer más importante de todos hombres yo no voy a discutir puede ser que sí pero la alegría no sirve ninguna uno que hace 10 mujeres nuevas no hay ser abracos este no se considera panyo chasasas niño, genio, como la vikiría 11 años de la sabía casi la mezcla de la Torah está ahí el ser abracos puede decir el ser abracos? no, uno que hace genial, uno que hace muy grande no, necesitan dos hombres grandes nuevos para hacer ser abracos no hay otra forma ahorita no hacer discusión cuidado, cuidado cuando toman la copa algunos deben hacer dos copas algunos deben hacer una copa necesitan saber ¿cómo dice? en los tiempos anteriores en los tiempos anteriores ¿qué dice? de su abuelo jajam mose de su abuelo ¿cómo el nombre de él? jajamose 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 no hay otra forma no discusir si él va a hacer dos vasos no hay otra forma si él va a hacer dos vasos él va a hacer uno una vez que estuvo en un país lloró uno pero si somos somos jóvenes pelea, pelea, pelea por qué pelear cada woman tiene su al calor entonces no habla nada deja a la gente de hacer qué quiere el correcto correcto es uno Ahora lo moderno, 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 así que entró ahorita a todos lados, es casi todos, es dos barbazos. Ahora necesitas saber, no es, ¿cómo dice? Me curí, me curí, hay una palabra. Original. Original, no es original, es solamente cosa moderna, se va a deber en bajar a los dos.